A nadie le gusta pagar impuestos, pero cuando usted paga impuestos, no hay nada mejor que recibir un crédito de impuestos solo por hacer algo bueno. Recibir su crédito de impuestos es más simple de lo que usted piensa. La Ley Estatal de Arizona le permite a usted como contribuyente recibir un crédito de impuestos de dólar por dólar por cualquier contribución o pago que usted haga a una escuela pública de Arizona en apoyo a actividades extracurriculares o educación de carácter. Este crédito de impuestos no es una deducción de impuestos, es una reducción de dólar por dólar del impuesto real que usted debe. Este es un ejemplo. Si usted debe 500 dólares de impuestos estatales y hace una contribución de 200 dólares a nuestro distrito escolar, sus impuestos serán reducidos a solo 300 dólares. Es aún mejor si usted está casado, ya que las parejas que hacen sus impuestos juntos pueden recibir un crédito de impuestos de hasta 400 dólares. Y si usted recibe un crédito de impuestos mayor que la cantidad de impuestos que usted debe, usted puede transferir ese crédito de impuestos al siguiente año o recibir un reembolso. Beneficiándolo a usted por su apoyo financiero a la educación pública y a los estudiantes de Pendergast. El crédito de impuestos está disponible a cualquier contribuyente de Arizona, aun si usted no tiene niños o vive en nuestro distrito. Solo haga una contribución a cualquier programa elegible en cualquiera de nuestras escuelas antes del 15 de abril para recibir crédito por este año fiscal. Mientras los programas elegibles pueden variar de escuela a escuela, en general las contribuciones de pagos hechos a paseos basados en el plan de estudios o actividades extracurriculares como arte, teatro, música, deportes, educación de carácter y la mayoría de clubs son elegibles para un crédito de impuestos. Cuando usted hace su contribución a una de nuestras escuelas, usted está en control ya que en lugar de darle su dinero a los impuestos estatales, su dinero se queda aquí en nuestra comunidad directamente ayudando a nuestros niños. Aparte, usted puede especificar qué programa o actividad recibirá su dinero. Usted puede contribuir a un programa en una escuela o distribuirlo entre algunos programas o escuelas múltiples en el distrito. Usted decide o simplemente nos deja a nosotros distribuir su donación a los estudiantes y a programas que más lo necesitan. El programa de crédito de impuestos de Arizona es su oportunidad de hacer una contribución importante a la educación de un niño que usted ya conoce o un niño que está por conocer y pagar menos impuestos al estado. Para recibir su crédito de impuestos para este año fiscal, haga su contribución a cualquiera de nuestras escuelas de Pendergast hoy mismo. Tome el siguiente paso y visite la página del Distrito Escolar Pendergast en la red o llame al 623-772-2200 y haga su donación elegible para crédito de impuestos hoy. ¡Nosotros creemos en ti!